La violencia en Haití no da tregua y el desespero de la población ha elevado el número de desplazados al norte del país hacia las afueras de Puerto Príncipe. Según el reciente registro de Naciones Unidas, más de 33 mil haitianos han huido de la capital en dos semanas por el acecho de los criminales. Las pandillas siguen utilizando sistemáticamente la violencia sexual. Lo hacen para tener control, pero también para vengarse. Son informes muy horribles de violaciones colectivas de mujeres y niñas. Utilizan la tortura. La Organización Mundial de la Salud afirma que más de 1.4 millones de personas enfrentan niveles de hambre de emergencia en Haití. Además, la carencia de servicios públicos puede desatar un colapso sanitario en la población. Menos de la mitad de los centros de salud de Puerto Príncipe funcionan a su capacidad normal y existe una necesidad apremiante de productos sanguíneos, anestésicos y otros medicamentos esenciales. Por otra parte, el Departamento de Estado confirmó la salida de 160 estadounidenses de Haití en operaciones ejecutadas desde el pasado 17 de marzo. También la gobernación de Florida asumió el traslado de ciudadanos de Estados Unidos que se encontraban en el país en conflicto. Quiero decir que hay gente que está en partes de Haití que son peligrosas. Así que tenemos personal en el terreno que los está ayudando a llegar a donde necesitan estar para que puedan salir. La agencia de noticias Reuters confirmó la muerte de uno de los líderes pandilleros en un enfrentamiento policial. Mientras, se aguarda por el establecimiento definitivo del Consejo de Transición. José Pernalete, Voz de América.